Acá arriba tenemos el tanque australiano grande que está más o menos a una altura como para Ferraro o Doña Sacoila En medio de la piedra tiene un, dos, tres, cuatro hojas que las sacó esta semana que logramos sacar la vaca Estos son mis mini contenedores que aparentemente no he juntado nada todavía pero espero que lo hagan, ya hay otro Otro acá Este es el cactario de todos los refugiados Todos los cactuques, las cabras patean, los arrancan, los dejan por ahí tirados, los traemos y los ponemos acá Medio como todo un quilombo, pero por lo menos para que se salven porque con una raíz al aire no sobreviven hay un biley que agarro re bien, miren como está y al lado hay un candy can re lindo que no sé si me trajeron de la casa de los chicos y luego lo iban a sacar por qué, para construir y luego hay un nudo de flor y aquí hay un pimpollo que debe ser esta cosa, nunca le vimos la flor, no sabemos qué es esto y aquí hay un pimpollo, tiene cara de clado, como se le dicen a las paletas de las tunas Bueno, yo estaba yendo, acá hay otra que va a dar Bueno, yo estaba yendo, acá hay otra que va a dar Molle bebé que asco bueno, si tuviera un microscopio me encantaría saber de qué se trata el alga naranja porque... se vuelven a hacer instantáneamente igual no es agua para tomar, pero me gustaría saber de qué viene y este año no lo llené, así que no sé, será para el próximo viaje como ya no hay bomba porque se la robaron tengo que llenarlo con una bombita solar y poner una... como 200 metros de caño y media y la verdad que no me da muchas ganas porque tengo que llevar el caño todo por allá como es el zoom de esto, por acá y también cruzar por allá hasta por allá, donde en general llora el agua y de ahí tomar el agua para llenar el tanque el pozo bien, gracias, no lo podemos usar gracias a los chorros están felices esta es una tranquerita que hicimos cuando reconstituimos acá la pirca bastante bien trucha con tres pedazos de machimbre pero por lo menos para pasar sin tener que saltar la pirca bueno, nada, y acá vamos para el galpón así que veré que hay del otro lado acá estuve haciendo unas micro contenciones y están, estas son de... si, esa sombra redonda es mi sombrero chino no se caguen de risa unas micro contenciones y están, ya hay un yuyito saliendo ven acá arriba también no se notan porque ya parece que el pasto las está dominando pero esa es la idea acá hay otra más grande entonces ya si se va horizontalizando se va a juntar algo así ya no, si se va a juntar, que loかな lo cualere no está хочешь es... como esto va a juntar la meng understands que ya tiene como hacer a través de tu arte Simplια sí